Bienvenidos a un nuevo video muchachos, el día de hoy nos encontramos con noticias de nada más y nada menos que la actualización del Eurotrip Simulator 2 el cual estamos jugando desde nuestro dispositivo MediFact así que antes de pasar a darles esta maravillosa información, déjenme invitar a los primeros si son nuevos a que se suscriban déjenme esa manito arriba y compartan para que así más personas vengan y disfruten con nosotros y se enteren de todo este contenido muy importante muchachos también activar esa campanita para que así Youtube les esté notificando cada vez que subamos contenido así que sin más preámbulos comencemos Y bueno amigos, como les estaba diciendo desde un comienzo hemos tenido información el día de ayer los desarrolladores pues de SC Software en sus redes sociales y en su blog el día de ayer publicaron obviamente novedades de lo que se viene para el Eurotrip Simulator el cual pues no se los voy a decir yo se los va a decir nada más ni nada menos que Gira a la derecha Así que por favor Siri, colaboremos con esta información y ya seguimos muchachos Lunes, 13 de febrero de 2023 Eurotruck Simulator 2 en 1 47, remolques de ganado propios Nuestros equipos están actualmente muy ocupados con la próxima actualización 1.47 para Eurotruck Simulator 2 y estamos contentos de que hoy podamos echar un vistazo más detallado a una de las nuevas características que llegan con esta actualización Remolques de ganado que se pueden comprar Es posible que los jugadores familiarizados con este tipo de trailer en American Truck Simulator ya estén un poco adelantados en cuanto a lo que hace que esta adición sea tan especial Pero para que todos se pongan al día tendrán la oportunidad de transportar ganado en su propio trailer ETS 2 Además de tener diferentes personalizaciones de carrocería y chasis Aquí hay una lista detallada de todo lo demás que podrá modificar Carrocería izquierda, derecha Delantera, trasera Marcadores, placas Cajas de protección lateral Guardabarros traseros Para choques traseros Guardabarros traseros Estamos deseando que empieces a explorar las carreteras de Eurotruck Simulator 2 con el nuevo remolque para ganado Si desea estar al tanto de todas las novedades sobre la actualización 1.47 Asegúrese de suscribirse a este canal Y bueno amigos, ahí como lo acabaron de escuchar Exactamente el día de ayer los desarrolladores han publicado Que se encuentran trabajando en la actualización 1.47 para el Eurotruck Simulator Y bueno, entre esos, una de las novedades es que van a incorporar lo que sería el trailer Para cargar ganado De pronto los que ya jugamos American Truck Simulator Como ellos mismos lo dicen Pues ya estamos acostumbrados a este trailer Y pues obviamente lo hemos utilizado en alguna ocasión Pero en el Eurotruck Simulator realmente si es una gran novedad Ya que son países pues europeos Y bueno amigos, quiero saber en los comentarios ustedes que opinan sobre esta actualización Les estaré informando sobre más novedades o nuevas implementaciones Que vaya a tener esta actualización Así que no se lo pueden perder muchachos Los invito a que se suscriban Dejen esa manito arriba y compartan Para que más personas se enteren Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y recuerden muchachos que continuamos jugando Eurotruck y America Truck Desde el dispositivo móvil 100% real Hasta un próximo video Hasta la próxima Bye bye